Se señala que en abril dicha temporada se consolida con lluvias abundantes y frecuentes, extendiéndose hasta comienzos de junio en los departamentos andinos, y acompañados en diversas situaciones por tormentas eléctricas y en algunos casos por vendavales o vientos locales de gran intensidad. Donde la comunidad debe tener sus planes de contingencia y emergencia, y como una de barriada, que se haga en alguna minga, haga en alguna comunidad, si saben dónde son los sitios de riesgo, dónde son los sitios de deslizamiento, tratar de hacer algo muy simple como es limpiar las escorrentías de agua, encauzar las aguas lluvias, tratar de amarrar bien las cubiertas de los techos, aquellos que son de zinc, aquellos que son de tejas, revisarlos, que no tengan animales o fumigarlos y así proteger y tapar goteras para que se evite esos colapsos que vemos siempre en la porada de lluvia. Los humideros y alcantarillas se deben estar limpiando constantemente para evitar inundaciones en las calles y en algunas viviendas, ya que en la ciudad existen muchas casas de alto riesgo. Tenemos diferentes tipos de viviendas que están en zonas, se han asentado en zonas de riesgo, muchas viviendas que se han construido durante esta administración y están en zonas de riesgo, y luego cuando se presenta esta situación invernal vienen a decirnos que aquí les podemos ayudar, donde ellos tampoco han sido justos con el Estado, con sus deberes, con el Estado, de sacar su licencia de construcción, venir a verificar tanto en la oficina de planación como en la oficina de gestión de riesgo, cuáles son los sitios de alto riesgo y si pueden construir ahí o no pueden construir. Ante una situación como esta es importante resguardarse en sitios cerrados y evitar la interperie, recordando también que los automóviles son seguros, asimismo deben desconectarse los electrodomésticos para evitar daños y emergencias en las viviendas cuando ocurren esas tormentas. Gracias por ver el video.